No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Empatiado De maldita no va Alcorro Rojo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo Oh Esto se salió de control Y síguelo Uuuu 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 La role plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Empatiado Música F*** 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 Uuuu Uuuu No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Uuuu F*** Síguelo Uuuu Uuuu De role plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca De sacatao En partillas'o Música Dime lo chino, the most winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Música Música